Agentes sociales, el funcionador, autoridades policiales, y más comunes. La pandemia que azotó a la humanidad, y aún está presente de alguna manera, nos dejó de duelo a muchos. La pandemia que azotó a la humanidad, y aún está presente de alguna manera. La pandemia que azotó a la humanidad, y aún está presente de alguna manera.